¿Qué tal? Les saluda Antonio Sánchez. Familias, activistas y líderes de fe han decidido ayunar por una reforma migratoria. Miembros de la comunidad de Colorado llevan tres días de ayuno y no pararán hasta llegar a los 11. Ellos, junto con la legisladora estatal Cristanta Durán y Joe Salazar, buscan llamar la atención y exigir que la Cámara de Representantes apoye la reforma migratoria, frenen las mil deportaciones que ocurren a diario y que 11 millones de inmigrantes indocumentados salgan de las sombras. La organización Juntos Colorado estará realizando vigilias y tiene este mensaje para legisladores locales. Solamente a nuestros congresistas, que son clave de este, que si escuchan este mensaje es hora de tomar acción para arreglar este problema. No podemos solos y necesitamos de su ayuda. Y por otra parte, con la reforma de salud, todo debemos contar con seguro médico. Muchas familias mixtas siguen sin saber qué hacer ni cómo afiliarse a un seguro. Organizaciones locales realizarán un taller gratuito el jueves con expertos para contestar todas sus dudas. Para más información, visite aztecacolorado.com. Regresamos, no le cambian.